Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra, la palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras. Bienvenidos. La palabra, la palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, La palabra, la palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, Que tal hermanos, estamos con ustedes los misionarios servidores de la palabra, El hermano Miguel Ángel La madre María Magdalena Hermana Irat Hermana Ana Karen Y buenas tardes deseamos a todos ustedes que están en sus casas y que escuchan el programa Levantando la voz para evangelizar aquí en el 800 AM, Coinonía Radio Queremos invitarlos a todos ustedes que sigan apoyando aquí a la comunidad de Coinonía Con sus donativos, sabiendo que lo poco de uno hace lo mucho de todos Y que Dios nunca se deja ganar en generosidad Y bien, hoy vamos a empezar un tema muy interesante Realmente interesante y creo que es nuestra patrona con los misioneros Porque es la primera que salió a evangelizar y la que recibe el mensaje Y a partir de ahí lo empieza a compartir a los demás La Virgen de Guadalupe Hoy el tema que queremos darles es un paso adelante con María En este tema vamos a reflexionar y a meditar Qué es lo que hizo María y la misión que Dios le encomienda Pero no vamos a empezar antes sin invocar la presencia de Dios Con un texto bíblico que les vamos a invitar a todos ustedes que busquen Del Evangelio de San Lucas Capítulo 1, versículo del 46 al 55 San Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55 Y invitamos a todos nuestros hermanos que están en sus casas Y que están escuchando el programa Que usen la palabra de Dios que tiene vida y poder Vamos a hacer la oración hermanos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor pedimos que derrames tu Santo Espíritu Sobre cada uno de nosotros Para poder comprender el mensaje de tu gran amor Pedimos la intercesión de tu Madre Para que nos cubra con su manto Y podamos adquirir Esa sencillez De la cual a ella la caracterizaba Para que todo nuestro trabajo Que realicemos en el día Pues sea siempre conforme a la voluntad De nuestro Señor Jesucristo Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Por el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Continuamos aquí hermanos Con este tema que se llama Un paso adelante con María Del libro ¿Qué hacer ante un mundo que se desmorona? Es el libro que hemos venido reflexionando Con todos ustedes Y que esperamos que la información No se quede ahí como Como esa lectura Que muchas veces tenemos Sino que Nos ponga a activar nuestra conciencia Y veamos que alrededor de nosotros Hay mucha gente necesitada Y en este tema María nos invita A que siempre estemos un paso adelante Bien, nos comenta aquí el tema Sabemos que la devoción a María Ya existía al inicio del cristianismo El día de Pentecostés Los apóstoles y los discípulos Estaban en oración A esto vamos a ver el primer texto bíblico Que es del libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 14 Hechos capítulo 1 Versículo 14 Adelante hermano Ana Todos ellos se reunían siempre Para orar con algunas mujeres Con María La madre de Jesús Y con sus hermanos Palabra de Dios Te oramos Señor Bien, el texto bíblico nos dice Que María estaba en oración Verá en torno a los discípulos Sabemos que acababa de pasar el suceso De que María pierda a su hijo Jesucristo Y que ciertamente estaba sufriendo Todo el pueblo cristiano Estaba en la persecución Sin embargo Ella como líder Como primera misionera Está en oración Y en torno a los demás Pues están los discípulos Que también me han seguido a Jesús Entonces el texto bíblico Siempre nos ha invitado a nosotros Que estemos en oración A imitación de María ¿No es así madre? Sí, claro Ella siempre nos invita A realizar Todas nuestras labores Ella siempre está con nosotros Yo creo que es la protectora Más grande que nosotros Tenemos como católicos Y que pues La devoción Pues cada vez Se va extendiendo más Pero pues también Nosotros tenemos un Este Tenemos que ir Aumentando nuestra devoción Pero Bajo la mirada de Dios ¿Verdad? Siempre teniendo Como primer lugar A Jesucristo Y pidiendo siempre La intercesión De la Virgen María Porque ella como madre De Jesucristo Pues sabe Cada una de nuestras necesidades Sabe lo que nosotros Necesitamos Lo que debemos de Realizar día con día Y ella con su sencillez Y todo Nos muestra Que nosotros Debemos estar siempre Abiertos Este Siempre Presurosos Siempre Atentos A las necesidades De cada uno De nuestros hermanos Y bueno Que a ver Que nos dice Nuestra hermana Iber Pues como nos comparte Aquí en el libro Dice San Irineo Que pues vivió De los años 125 Al año 202 Es conocido Como el primer Teólogo De la Virgen En las catacumbas Hay algunos frescos Que presentan A María En la profecía De Isaías Como en Capítulo 7 Versículo 14 Se cree Que estas pinturas Se remotan A la primera mitad Del segundo siglo Otros tres frescos Que presentan La adoración De los magos Son de un siglo Posterior Y entonces Como nos comparte Aquí Desde un principio Pues había Pues Se presenta Que Se nos damos cuenta Que desde un principio Pues ahí teníamos A nuestra mamita María a un lado Y al igual Pues como los apóstoles Ellos tenían Y se juntaban Siempre con María Para orar Y al igual Pues también A nosotros Se nos invita El buscar Pues poner María Como intercesora De nosotras Ella siendo Que pues siempre Está a su lado De su hijo Jesús Y siempre Cuando pedimos Intercesión De ella Su hijo Nunca le va a poder Negar Cualquier cosa Que ella le pida Al igual Como lo vemos En las bodas De cana En donde María Estuvo presente Ahí Y por medio De ella Fue que se pudo Se fue Como se Fue como se Pudo traer Y compartir La gran alegría Con ese matrimonio ¿Por qué? Porque María Estuvo presente Ahí Antes del concilio De Efeso En el año 431 Existía ya Una veneración Popular A la Virgen Madre Que amenazaba Con expandirse En forma Escandalosa Fue por eso Que San Epifano Del año 310 Al año 403 Obispo De Constanza Estableció La regla Sea María Honrada Sean Padre Hijo Y Espíritu Santo Adorados Pero Que ninguno Adore A María Pues desgraciadamente Muchos como nosotros Como católicos Caemos En esa gran herejía En más bien Adorar a la Virgen María Y a veces Pues en sí Cuando Dios nos da Aquella gracia De que Ocurra un milagro O algo así Pues dentro de nuestra vida Muchas veces Como católicos Dicimos Que María La Virgencita Fue la que Nos hizo un milagro Pero más bien Es por medio de María Por medio de su intercesión La cual Pues se puede Se realiza Estas grandes obras En nuestra vida Y al igual Pues también Es una invitación También para nosotros También poner a María Como pues Como una amiga De nosotros también Porque Quien mejor que María Que tuvo a Jesús En su vientre Por nueve meses Quien mejor que María Que tuvo A Jesús A su lado Desde pequeñito Todo hasta su Su vida Como adulto Quien mejor que ella Que lo conoce Para que también No es necesario Y que es lo que no es necesario Pues el pecado Las cosas que nos van Alejando de la gracia de Dios Y pues María Que mejor que ella Como un ejemplo De una mujer Pues que está en gracia Al igual también Nos invita a nosotros Buscar estar en gracia de Dios Y buscar pues Acercarnos Constantemente a Jesús Ahora vemos Como nos va a compartir Gracias hermana Que son realmente Los que están Con nosotros Y pues mamá María Pues es nuestra madre A la cual si podemos Pedirle la interacción Para que lleguemos Nosotros a hacer La voluntad del Padre Y que mejor que ella Que estuvo allá Al pie de la cruz Que también nosotros Podamos cargarla nuestra Todos los días De nuestra vida Y así algún día Podernos encontrar también Con su Hijo Allá en el cielo Y pues queremos Seguirlos invitando A todos ustedes Al retiro vocacional Que será el 12, 13 y 14 de abril Este aquí en la parroquia Cristo Misionero A partir de las 11 de la mañana Ahorita que regresemos Les daremos las informaciones Más concretas Pero los invitamos A todos ustedes Que se dispongan En los corazones No se vayan En un segundo Regresamos La palabra No solo imparte vida También sustenta la vida Vamos a un corte Y enseguida regresamos Debemos tener siempre Apetito por la palabra De Dios Para asegurar Un crecimiento espiritual En nuestra vida Ven con tus servidores Evangelizar Ven con tus servidores Evangelizar A este mundo que gime En tiniebla y maldad La palabra divina La palabra divina En ti tomó carne mortal La palabra divina Tú la llevaste a tu prima En los cerros de tu tal Con el Espíritu Santo Exultó de alegría Tu prima Santa Isabel Y el niño que en ella vivía Sando de goza Regresamos aquí con ustedes Hermanos en este tu programa La palabra Alzando la voz para evangelizar Y les decíamos Que los invitamos Al retiro vocacional El 12, 13 y 14 de agosto Perdón dije de abril Es el 12, 13 y 14 de agosto Empezará a las 11 de la mañana En la parroquia Cristo Misionero Les invitamos a todos ustedes Que traigan sus artículos De aseo personal Su Biblia y su cuaderno Pero sobre todo Un corazón bien dispuesto La cooperación será de 150 Para todos ustedes La verdad es muy barato Y sobre todo Lo que estamos pensando Es que va a ser un retiro Muy interesante Las hermanas están preparándose Desde hace mucho tiempo atrás Los padres también Por ahí a lo mejor habrán Jóvenes de 25 años Pueden ir a partir de los 18 a 25 años Ahí los esperamos En la parroquia Cristo Misionero Continuamos con este tema Que se llama Un paso adelante con María Adelante hermana Gracias hermana Aquí lo que sigue diciendo el libro Dice Como se ve La devoción a la Santísima Virgen Es muy antigua Y cimentada en la escritura Ella es la madre de Jesucristo Hombre y Dios Por eso nuestra devoción mariana Tiene sentido y eficacia Bueno aquí dice Que es la madre de Jesucristo Hombre y Dios Porque Algunas personas nada más Este Reconocen la parte divina De nuestro Señor Y algunas personas Nada más la parte humana Y en realidad Él es divino y es humano Porque vino al mundo Y se hizo hombre Si eso es semejante Todo en el hombre Menos en el pecado Por eso es que es divino No solamente es hombre Y vino a través De la Virgen María Nuestra madre Porque nos la entregó A nosotros también Es nuestra madre Y nosotros somos sus hijos Ella es la madre del Salvador Y de los salvados El Salvador pues nuestro Señor Y nosotros somos los salvados Pero no quiere decir Que la Virgen sea más que Dios Y tampoco es menos que el ser humano La Virgen es más que el ser humano Y es la mayor santa Es más que todos los santos Pero tampoco la podemos subir Al nivel de Dios Porque Dios es también su creador También Dios creó a la Virgen Se valió de ella Para venir al mundo Pero Él la creó primero Él también es el salvador De la Virgen Y aquí nos sigue diciendo Pero también es verdad Como se observaba Como observaba San Epifanio Que a veces se ponen A un lado los motivos teológicos Y se deja triunfar En el sentimentalismo Y no es raro Que esto suceda Por conveniencia económica Porque desgraciadamente A veces nos dejamos llevar Por nuestros sentimientos Si me siento feliz Pues voy a misa Y si me siento triste Pues me quedo mejor en mi casa Y a deprimirme Y no, no se trata de eso Se trata de convencimiento Se trata de la fe Porque si nos dejamos llevar Por el sentimiento A veces vamos a estar bien Y a veces mal Hay altas y hay bajas Y no se trata de eso Se trata de tener fe De tener amor Y de tener convicción De nuestra fe católica Y a veces Dice que por conveniencia económica Porque por la ignorancia A veces nos dejamos llevar Mucho por eso Por la superficialidad Y si Muchos venden Así que muchas imágenes De muchos santos Y es porque la gente Compra Adorándolos Y los santos Como a la virgen Sabemos que no se adoran Como dijimos Hace un rato Que solamente se adora A Jesús A los santos Y a la virgen Se les venera Claro que a la virgen Se le tiene una veneración Muy especial Por ser la madre de Dios Y muchos santos Alcanzaron la santidad A través de la virgen María No porque ella Los haya hecho santos O porque ella Haya hecho todos los milagros Sino que ella Es la mejor intercesora Solamente acudiendo a ella Es como podemos Alcanzar la santidad Es la mejor manera De alcanzarla Pero que no sea Que no caigamos En la idolatría Ni en este En la adoración A la virgen Solamente pues Hay que amarla Como nuestra madre Pero siempre adorando A Cristo Porque si Si nos hacemos De devoción a la virgen Pues la virgen Que es lo que quiere Que cumplamos La voluntad de su hijo O sea que todo Nos lleva a Cristo Si lo hacemos Como debe de ser Que no nos dejemos Llevar por la superficialidad O por la ignorancia Y bueno No se si Que nos voy a compartir Lo siguiente Gracias hermano Adelante madre No cabe duda De que es una exageración El tener una sola iglesia Hasta once imágenes De la virgen Y una sola De Jesucristo Yo creo que por eso Se ha perdido un poco La devoción Este A María ¿Por qué? Porque a veces ya Si es cierto Empezamos sin querer A idolatrarla Cuando en Muchas parroquias Si Hay muchísimas imágenes De la virgen María Y una sola De Jesucristo En donde nos van Desviando Nuestro corazón Siempre tiene que estar En Jesucristo Amándolo A él Adorándolo Y a María Ver que nuestra absoluta Nuestro absoluto corazón Tiene que ser A Jesucristo ¿Cuántas veces Entrando a la A la iglesia Está el santísimo Expuesto Y nosotros a veces La ignorancia En nuestra fe Nos hace que Nosotros nos inclinemos Y vayamos a la imagen De los santos O vayamos a la imagen De la virgen María No es que esté mal Pero la importancia Primera Es a Jesucristo Entonces esto Lo debemos Que ir comprendiendo Pues día con día Dice En cierta casa De ejercicios espirituales Atendida por religiosas Se pueden contar Hasta 20 imágenes Y estatuas De la virgen María También vemos Que en todas partes Hay muchísimos más Santuarios marianos Que dedicados A Jesucristo Antes se podía decir Que se predicaba A un Este A un Jesús Sin María Ahora Podemos decir Que predicamos A la virgen María Sin Jesucristo No hemos encontrado El equilibrio De la devoción A la virgen María Sin quitarle La importancia A Jesucristo Saber Que Que María Nos va A poder realizar Todo lo que Nosotros pidamos Pero siempre Con miras A su hijo Jesucristo Saber que ella Como madre Va a procurar Todo lo que nosotros Queremos pedirle A su hijo Jesucristo Ella va a llevar Las peticiones Hacia su hijo No es que ella Lo realice Simplemente Ella como buena madre Y como nos ama Y como nos ama tanto Pues va a llevar Las peticiones Delante de su hijo Y su hijo Jesucristo Pues ya verá Si lo Lo que nosotros Pedimos Pues está bien Para nuestra salvación A veces A veces damos La impresión De que nuestro Centro Y meta No es Cristo Sino María Pues sí Llega un 12 de diciembre Y pues están Todas las parroquias Super llenas Con esa Porque es la La fiesta De la Virgen Está bien Pero cuantas veces En el Corpus Christi O en una fiesta De Jesucristo Pues no va Pues Casi Nadie De De feligresía Entonces Pues así es como Estamos un poco Desorientados En ese aspecto En no saber Pues en donde O a quien le debemos De rentir La adoración Es por eso que hay Un poco de confusión No es que haya Maldad No es que haya Otras intenciones Sino simplemente Nuestra ignorancia En cuanto a la fe En cuanto a poner Pues La importancia A Jesucristo A las fiestas Realizadas por Jesucristo Porque finalmente María no es que Se vaya a molestar Lo que decía La hermana Ana Nos dice La Virgen Hagan Lo que mi hijo Es diga Siempre que nosotros Vayamos a María Ella nos va a llevar Hacia su hijo Jesucristo De hecho Un buen cristiano Es un buen mariano Y un buen mariano Es un buen cristiano No puede haber No puede haber Ni lo otro Ni uno Sin lo otro Todo es un complemento Todo es un conjunto Todo es Con miras A la salvación Pero teniendo en mente Y Todo esto Que Dios quiere Para cada uno De nosotros El amor Hacia ella Pero también La adoración Completa y absoluta Hacia Jesucristo Nada más saber Diferenciar Muy bien Todo esto Para pues no Ir cayendo En herejías Y si en la mente De muchos cristianos Existen errores Fatales Porque ponen En el mismo grado A María Y a Dios Lo que ya hemos Venido diciendo De que pues a veces Nuestra ignorancia Pues nos lleva A muchos errores Y a darle Pues sí El sí O a darles La razón A nuestros hermanos Este Protestantes ¿No es así hermano? Claro que sí Bueno Todo esto ha pasado Porque aquellos Que estamos encargados De compartir Este mensaje Y la evangelización Pues a lo mejor A veces nos dormimos ¿Verdad? Pero hoy estamos Llamados a compartir Estas verdades Que deben de estar Bien cimentadas En nosotros Si amar a María Venerarla Respetarla Pero tener como centro A Dios Porque Él es el único Que nos puede ayudar Con todo Lo que nosotros tenemos María pues es nuestra Fiel intercesora Que ha juntado las manos Para orar siempre Con nosotros Y siempre va a estar ahí Pero tengamos El lugar Que se le merece a Dios Y busquémoslo Sí, cierto Madre Lo que dice A veces buscamos Más la imagen Que al Santísimo Y bueno A muchos que también Estamos evangelizados Pasamos por eso Pero definitivamente Que hay que ir Conociendo la palabra Hay que ir conociendo El mensaje divino Para creer No se vayan En unos segundos Regresamos con ustedes Aquí en la palabra La palabra No solo imparte vida También sustenta la vida Vamos a un corte Y enseguida regresamos Debemos tener siempre apetito Por la palabra de Dios Para asegurar un crecimiento espiritual En nuestra vida Para combatir Muy tierna Para niña Muy armada La vida De que posar Por su modestia Batalla Para mandar Muy pequeña Para humillar Regresamos aquí Con ustedes hermanos En este programa La palabra Aquí en el 800 AM Y invitamos a todos ustedes Que también participen Del retiro regional De SER Sabemos que por ahí Nos han de estar Escuchando los hermanos SER No se escondan hermanos Los esperamos Ahí en su retiro ¿Verdad? Tendremos como expositores Al padre Luis Butera Fundador De los misioneros Y misioneras Servidores de la palabra Y a la madre Lupita Lara Que también es La superiora de ahí De la casa de las madres Y realmente Predica la palabra Con todo Y pues que más Que tengamos al padre Luis Y también a todos aquellos Que quieran participar ¿Verdad? Invitamos a los SER Porque es la forma De alimentarnos En el carisma Pero también a todos ustedes Que a lo mejor desean Tener ese contacto Con la palabra Y con alguien Que toda su vida Pues ha estado ahí Con la palabra Evangelizando Y que ha hecho la experiencia Que muchos no creyeron en él Pero que hoy Dios Demuestra que Quien confían en él Y tiene la fe Aunque sea de Un granito de mostaza Pues puede hacer Muchas grandes cosas Entonces los invitamos A todos ustedes Que participen Empezará madre El día Este próximo sábado Próximo sábado Este 9 de julio A las 8 de la mañana Y concluirá A las 6 de la tarde Bueno a las 5 Con la Eucaristía Pues como decía El hermano Miguel Pues vamos O invitamos A todos los seres Pues si nos escuchan Los seres de San Judas Pues los invitamos Para que vayan A su retiro regional Y pues vayan A disfrutar De estos temas Que van a estar Muy interesantes De hecho va a ser El tema Del libro Del nuevo libro Del padre Luis Que sacó Que se llama Camino a la felicidad Cosa que todos Andamos buscando Y los seres Pues como tienen A su cargo Diversas actividades Dentro de sus parroquias Pues ir alimentando A los demás Con este mensaje Con este libro Que el padre Luis Pues inspirado Sin duda Por el Espíritu Santo Ha escrito Porque pues Nos ama mucho A sus hijos Entonces Pues pensando en eso Él lo ha hecho Gracias madre Vamos a cederle la palabra A la hermana Ana adelante Hermana con el tema Gracias hermana Bueno aquí nos estoy diciendo Que no es raro Escuchar al final De la oración espontánea Te lo pedimos Por Jesucristo Y María Los dos Están en el mismo nivel En el mismo nivel No se refiere Que pues igual Lo que acabamos de mencionar Que María Está en el mismo nivel De Dios Sino que están unidos El Inmaculado Corazón De María Y el Sagrado Corazón De Jesús Están unidos Porque son madre E hijo Y lo experimentamos Perdón Con nuestra madre Carnal Cuando Estamos malos hijos Ellas Lo sienten Lo presienten Y lo notan En nosotros Sus hijos Y viceversa Nosotros los hijos Cuando vemos mal A nuestras madres Pues nos sentimos mal Y lo sentimos Y compartimos el dolor La alegría Todo con nuestra madre Y la madre con nosotros Sus hijos Así es María Con su hijo Jesús Porque sabemos que Pues el hijo Nunca le va a negar nada A su madre Siempre están unidos Sus corazones Como esa madre Y ese hijo Que deberían de ser Que desgraciadamente Hay familias Que ya no hay así Pero así debería de ser A modelo de Jesús Y de María Y aquí nos sigue diciendo Que para muchos No ha llegado la idea De ir a Jesús Por María O sea que Jesús Es nuestra meta A él vamos a ir Y la ayuda es María Ella es la que nos va a ayudar Igual Nuestra madre nos ayuda A caminar ¿No? Y nosotros vamos ya Caminando por la vida Nuestra meta Es otra Pero nos ayudó Nuestra madre Igual La Virgen Ella nos ayuda Nos va encaminando Para llegar a la meta Que es su hijo Jesucristo Nuestro padre Él es nuestra meta Y que mejor ayuda Que María Que es su madre No hay mejor intercesora Luego dice Que el título De madre de Dios Bien dado Porque Jesucristo Es también Dios Confunden las mentes De los ignorantes Y pierden de vista Que María Aun siendo la más excelsa Entre las mujeres Y hombres No deja de ser criatura O sea Ahí a veces Algunos hermanos Pues no aceptan La Santísima Trinidad Que aquí dice Que Jesucristo Es también Dios O sea Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo No es que María sea madre De Jesucristo Y Dios sea Quien sabe quien No La Virgen Es madre de Jesucristo Dios Porque es una sola persona Y después dice Que aun siendo La más excelsa Entre las mujeres Y hombres No deja de ser criatura A lo que les mencioné Hace un momento Que ella no deja De ser creación De Dios Por ser la más excelsa Si es muy dichosa Y Dios le concedió Más Y lo dice En el rezo Del ave María Que fue dichosa Entre todas las mujeres Porque pues Dios Le tiene una misión Especial Como a todos Nos tiene una misión Específica Pero pues María Fue dichosa Entre toda la humanidad Porque es la madre De Dios Es nuestra madre También Es la más Dichosa La más excelsa Pero igual No deja de ser Criatura Y tampoco Nuestra devoción A María No es vana Porque a través De ella Pues alcanzamos La santidad Y tiene eficacia Si nosotros Oramos a María Bueno Como intercesora Y ya Ella le muestra Las peticiones A su hijo Y tiene eficacia La oración Del corazón Tenemos que hacer Yo les invito A rezar Mucho El rosario Un rosario Pero que sea De devoción De nada Nos sirve Rezarnos Diez rosarios En el día Si ninguno Lo hacemos Con devoción Y del corazón Si lo hacemos Nada más Hablar por hablar Si rezamos Uno De corazón Va a ser eficaz Va a tener eficacia Y esa eficacia La vamos a ver En nuestra vida Es imposible Que no la veamos Porque se ve Lo vamos a sentir Y lo vamos a notar Y bueno Esto Le cedo la palabra A la hermana Ivette Muy bien Pues Sigue diciendo La constitución dogmática Lumen gentium Del Vaticano II Tiene unas páginas Bellísimas Sobre la Virgen María Su grandeza Está centrada En su relación Con su hijo Que es también Su redentor Y pues ciertamente Porque pues María No fue tanto grande En sí Por Por haber en sí Dado a luz A su hijo Jesús Si no fue grande Más bien Por haber dicho sí Por haber sido dócil A la voluntad de Dios Y al igual también Pues nosotros Encontraremos Nuestra grandeza En buscar siempre Hacer la voluntad de Dios No tanto por las obras Que hagamos Porque Dios en sí Se manifiesta más En las cositas pequeñitas Porque por ejemplo Jesús vino a este mundo Por María En forma de un pequeñito bebé Se encarnó Y se hizo malo Por nosotros En un pequeñito bebé Ahora pues también Ahora Lo tenemos a Jesús En un pequeñito pedazo de par Pero ese pequeñito pedazo de par Es el signo más grande Que tenemos de De su amor Porque ahí Nos recuerda constantemente De que Dios Unida por nosotros Dice En el número 66 Leemos que Especialmente Especialmente Desde el concilio de Efeso El culto Del pueblo de Dios Hacia María Hacia María Creció admirablemente En la veneración Y el amor En la invocación E imitación Según las palabras Proféticas de ella misma Y busquemos en nuestras Biblias Del Evangelio de San Lucas Capítulo 1 Versículo 48 La hermana Ana Nos va a compartir este texto Porque Dios Ha puesto sus ojos en mí Su humilde esclava Y desde ahora siempre Me llamarán dichosa Palabra de Dios Te amamos Señor Dice Dice Este culto tal Como existió Siempre en la iglesia Aunque es del todo singular Difiere Esencialmente Del culto Del culto De adoración Que se da Al verbo encarnado Lo mismo que Al Padre Y al Espíritu Santo Pues como nos comparte La palabra de Dios Dice Porque Dios Ha puesto sus ojos en mí Su humilde esclava Y entonces pues también Esto De aquí podemos ver Que pues también Al igual Dios se fija Pues más que nada Y actúa Más que nada También por los humildes Entonces también Esto nos invita a nosotros Buscar humildad Buscar Reconocer también El que nosotros Somos pequeños Que somos tan miserables Pero dentro De nuestra miseria Dentro de nuestra pequeñez Es donde Dios Va más a actuar A pesar de que a veces Pues tal vez tengamos miedo El de aventarnos Para seguir el camino de Dios A pesar de que a veces Tengamos nuestros límites Porque pues como seres humanos Tenemos nuestros límites Dios ahí es donde Dios va más a actuar Dios va más a actuar ¿Por qué? Porque Nosotros ponemos Todo nuestro ser Todas nuestras miserias En sus manos Y ahí es Donde Él va a poder trabajar Dice Y desde ahora Siempre me llamarán Dichosa Y entonces pues al igual Seremos dichosos Si realmente tenemos A Dios dentro de nosotros Si no tenemos a Dios Si no tenemos a Cristo En nuestros corazones Pues No vamos a vivir Una vida alegre Y vamos a vivir Una vida pues muy amarga Y pues también Nos sigue compartiendo En el número 67 El concilio exhorta A tener en justa estima Los ejercicios de piedad Para con María Transmitidos Hasta nosotros Hasta nosotros Por la tradición Los teólogos Y los predicadores Se abstegnan Igualmente De toda exageración Y de todo mismo Y entonces pues También para ser Como estaba compartiendo Con nosotros la madre Hay que tener Una verdadera Revolución a María Para que por medio De ella Podemos llegar Hacia su hijo Jesús Pero también Que no sea exagerado Que no busquemos Tanto En ella Nuestra grandeza Sino que Ella nos lleva A la grandeza De su hijo Como Había compartido También En el santo Salmon El que pues Uno de los que también Tuvieron una grande De bocina Hacia María Dice En las frases En latas Dice Traducido en español Dice Por María Podemos llegar a Jesús Y entonces solamente A Jesús Vamos a poder llegar Si realmente Buscamos tener Un amor perdonero Hacia su madre María Y pues No se sirve Gracias hermana Definitivamente Lo que nos importa Es eso Que a través de María Lleguemos A Jesús Y que Pues nosotros Compartamos Que seamos misioneras Podemos sacar Muchas cosas De leer muchos libros Acerca de María Pero si contemplamos El sí generoso Que ella ha dado Y para todos aquellos Que se han esforzado Y se esfuerzan En cumplir la voluntad De Dios Sabrán De que se está hablando Contemplemos esa respuesta María no habló mucho En los evangelios Pero se ve que amaba a Dios Se ve que amaba a Jesús Y que desde mucho antes Ya estaba preparada Para dar esa respuesta Prepáremoslo nosotros Y aprendamos Aprendamos Y creamos No se vayan en un segundo Regresamos con ustedes Los servidores de la palabra La palabra No solo imparte vida También sustenta la vida Vamos a un corte Y enseguida regresamos Debemos tener siempre Apetito por la palabra De Dios Para asegurar Un crecimiento espiritual En nuestra vida Virgen del Magnificat Señora y Madre Nuestra Ven con tus servidores Evangelizar A este mundo que gime En tiniebla y maldad Tú también proclamaste Tú también proclamaste Que a los ricos Arruinó Que en el Señor Que en el Señor Señora y Madre Nuestra Señora y Madre Nuestra Me ayudaba mucho a todos De manera especial Y personal A un servidor Conocer la historia De la salvación El vivir El conocer este curso También vida en el Espíritu Santo Que muchas veces Tenemos al Espíritu Santo En otro concepto Como la palomita O la tercera persona De la Trinidad Pero no sabemos Que realmente es el amor De Dios Tan inmenso Y que podemos invocarlo Y que Él está dentro De nosotros Y que Él es el que nos ayuda Y que tenemos que estar En constante diálogo Con Él Para que también podamos Cumplir la voluntad De Dios Sabiendo que El Espíritu es animoso Pero la carne es débil Necesitamos la oración Y por eso Existe este curso Que es Orar evangelizando Y orar evangelizar Con los sacramentos Para que todos Conozcamos los sacramentos A profundidad Y que realmente Le demos el valor Que se tiene Entonces los esperamos A todos ustedes Los días domingo A partir de las 9 de la mañana Ahí se renueva Todos los domingos El curso de Historia de la Salvación Y los que ya van avanzados Pues pueden entrar también Y los invitamos A los cursos De la hermana Ana Y la hermana Ivette Todos los lunes Martes y viernes A partir de las 11 de la mañana Pues para que ustedes Los que quieran tener Esta experiencia Con la palabra de Dios Pues ahí ya participen De los cursos Lunes, martes y viernes Con la hermana Ivette Y la hermana Ana Pues ahí preguntan En la oficina Por ellas Continuamos con este tema Que se llama Un paso adelante Con María Continuamos Madre Bueno Sigue diciendo El libro Es importante Subrayar Que el culto especial De la Virgen Se diferencia Y se diferencia Esencialmente Esencialmente Del culto De adoración Que se presta Al verbo encarnado También el otro concepto Contenido en el También el otro concepto Contenido en el no Abstenerse La veneración Estuvieron mayor Pues quitamos Tantas peregrinaciones Tantas peregrinaciones Desde nuestro hogar Nuestra vida Quizás Dado a Jesucristo Creo que son muy pocos Y yo diría Que creo que Ninguno Entonces Pues sí Si nosotros Nos vamos Percatando Día con día Pues es eso Ir aumentando Las devociones Pues a A Jesucristo Este Al sagrado corazón Al señor De la misericordia Etcétera Entonces Pues ahí Nosotros Vamos Encontrando Nuestro Nuestra meta Nuestra finalidad Que es lo que Dios Quiere Para cada uno de nosotros Y es lo que pretende María En caminarnos Hacia su hijo Jesucristo Dice La devoción a María Tiene sentido Si nos lleva a Jesús Que sea un medio Que nos Encamine al Salvador No una meta A Jesús Por María Entonces Este Lo que diría El Papa Juan Pablo II ¿No? Todo tu es tu María ¿Verdad? Todo tuyo María Entonces Si yo soy todo de María Pues Como lo voy a mostrar Todos los días Siento Buen este Buen hijo Y Encaminado Pues siempre Al amor a Jesucristo Un amor inmenso Que le tuvo María Pues nos invita a nosotros Pues también Irlo teniendo Día con día Y yo creo que Aquí los hermanos Este Pues han tenido Experiencias De la Virgen María Entonces No sé cómo ha sido Su experiencia Un antes Y un Y una hora En el Conocer a María Pues desde este punto De vista Pues sí Nuestra meta Y nuestra meta No es este Ser devotos De María Este Que bueno Que el propósito Sea ir a Jesús Pues no sirve de nada Que tengamos devoción a María Porque también María lo que quiere Es que también nos salvemos Porque es lo que su hijo quiere Entonces Pues esa devoción Tiene sentido Tiene sentido Cuando nuestro propósito Es llegar a Jesús Y la experiencia Personal Es este Pues yo creo que no puedo Explicarlo así con palabras Porque sí María realmente Es la mejor intercesora Y Jesús Escucha las oraciones Que le pedimos Con la intercesión De María Sin quitar la importancia A Jesús También hay que ser Se puede rezar El rosario En el Santísimo Ahí estamos con Cristo Y estamos haciendo Deposión a la Virgen Como decía Que están unidos Madre e hijo Perdón Y pues esa es una experiencia Algo este Muy bonito El rosario Muy eficaz Y rezarlo Con fe Con esperanza Y con nuestro propósito Que sea Jesús El rosario Oraciones marianas Pero sobre todo El rosario Y no sé La hermana Ivette O el hermano Miguel Adelante hermana Ivette Muy bien Pues una de mis experiencias Muy bonitas Que pues Poco a poco Pues el Señor Me ha permitido Contarme con Es que Pues igual Con el rosario Pero al momento De que vamos rezando El rosario Pues realmente Lo que me ha ayudado Pues rezarlo Con más emoción Es con cada Ave María Tener una persona en mente O sea Ofrecer cada Ave María Por una persona Y eso poco a poco También nos va Ayudar a agarrar El verdadero sentido De rosario Y pues también Aparte Una pequeñita frase Que María Pues también Te salió De sus mismos labios He aquí la escala Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y pues Terminamos con Hermano Miguel Que mejores palabras Esas Que todos la podamos repetir Hermanos En nuestras casas No se haga Nuestra voluntad Sino en la tuya Nos vemos la próxima semana Si Dios lo permite Gracias hermanas Gracias a Dios Hasta la próxima Esto fue La palabra Un programa para crecer En la vida de fe Espéranos la próxima semana Por Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Dios les bendiga Dios les bendiga Una unción Presta de lo alto Que mi vida llene hoy Que descienda tu Espíritu Señor